Con un espectáculo ecuestre que incluyó a más de 900 caballos y 1.500 participantes, continuaban este domingo en el Reino Unido los festejos por el 90 cumpleaños de la Reina Isabel. Entre los actos en el castillo de Windsor, hubo demostraciones de la caballería real de Oman y de los jinetes suizos. La fiesta también tuvo un espacio para la música, con actuaciones del cantante Gary Barlow de la extinta banda Tech Dad, la australiana Kylie Minogue y el artista James Blunt. El espectáculo marcaba el inicio de tres días de celebración en el castillo. La reina cumpleaños el 21 de abril, pero tradicionalmente los festejos se alargan un par de meses, para que las celebraciones coincidan con el buen tiempo.